Animales, amigos. Episodio 233. Quinta temporada. En su última temporada, acercándose a su gran final. ¡Mondi! Está preso. ¿Y qué te dijeron? Que en tres días van a hacer el juicio. Espero que ese juicio le caiga todo el peso a la ley. ¡Ay, Willy! ¡Ese güllino! ¡Tiene que pagar! ¡Ya, cálmate, cálmate, cálmate! Ya me enteré. Ya me enteré que el tarado del güllino hizo eso. Lo hizo. Voy a descansar. Oaxaca de Santa Juárez. No lo puedo creer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted esté haciendo eso grave? Gravísimo. ¿Con quién hablas, Igor? Está hablando por teléfono silvestre. Pero con nadie. Supe que era el güllino. Él está en la cárcel y pagará por todos sus pecados. No te preocupes, Saibels. Ay, Igor. Ahorita lo que menos me importa es saber por si esa mini persona va a pagar o no. O va a pagar por sus pecados. En realidad no me importa. Porque yo debería estar feliz. Ay, Silvestre. Tú siempre estás feliz. ¿Te he dicho que he tenido secuelas? Ah, no. Vamos a la clínica. Si estás con las secuelas del veneno, no. Tranquilo. Que he tenido secuelas del corazón. Idiota. Ay. Ah. Y perdón por decirte eso. Ya no sé qué yo debería. Ay, soy un viejo chocho. Voy a ir a visitar a ti a la cementería. Por lo menos cambió. Claro que no va a cambiar. Claro, como Silvestre. Claro, Silvestre. ¿Cómo no vas a cambiar cuando estás a punto de irte al otro mundo? Yo sí cambiaría. Ah, no. Pues me dejas hablando solo. Qué mal. De verdad. Y no vas a cambiar nunca. Ay, tíger. Coyote. Aquí está Don Winnie, coyote. Aquí estoy yo, tíger. Siempre te voy a amar. Yo no estuve ahí ese día que te fuiste. Pero yo te siento. Nada para siempre. Esperen. Silvestre. Me voy de la casa. Quiero irme unos días a relajarme. Si es lo correcto para ti, me voy. Pero vuelvo. ¿Cuántos días tiras? Cuatro días, tres días. Ustedes ya saben. Ya saben todo lo que dura. Así que me voy. Adiós. Adiós, Silvestre. Bueno. Así es la vida. ¿Vas a ir al juicio? Sí. Pero tú me vas a acompañar. Ok. Espero que ese maldito pague todos sus pecados. Adiós. Estoy bien, si estás pidiendo. PMP. No. No.